Lindísimo, dicho esto, queridas amigas y amigos, nosotros tenemos un compañero que te arregla la vida, te soluciona todo, te ordena, te desordena, te limpia. Te limpia. Especialmente ahora que vos pedís eso, lo tenés, lo pedís. No me te puedo creer, a ver. ¿Querés saber cómo se limpia una pileta de lona? Aquí está, arroba, soy amo de casa. Por eso yo soy... Vengan, chicos, vengan a la pile. Qué lindo, mirá qué lindo que es una publicidad. Me tiraría ahí de cabeza. Ya te preparamos el cuello, el cuello que pedí. Me tiro, me tiro. Sí, no te cortes. A ver. Ahí va, ¿eh? Esa es amiga. Mirá qué bien, mirá, mirá. Es un agua explosiva. ¡Ay, qué chapuzón! ¡Qué fresco! ¡Qué frescor! Es lindísimo, Marí. ¡Qué linda está el agua! Para que le tire un poquito de cloro. Ahí va, sí. Bueno, lo dejo acá, que haga lo suyo. Gracias por este refrescadito. Este chapuzón, ya se te ve más fresca. ¿No quiere darse un chapuzón? Sí, sí, no, porque lo veo. No te da miedo. Son explosivas. Perdón que tiré unas gotitas de agua ahí por el esconde. Es publicitario. Mirá qué linda camisita se puso, además. Me puso, me vine veraniego hoy. Rebalzó la pileta. Estaba muy llena. Hay que llenar un poquito menos a la pile. Lo concreto es que mucha gente, de verdad, tiene en su terraza, en su jardín, una pileta de lana. Exactamente, mucha casa, en sus casas, en sus jardines. Llegó la hora también de armarla. O quienes hayan cometido el terrible pecado de haberla dejado armada todo el invierno, toda la temporada. Está todo podrido. Así que hay que limpiarlo. Y hacia allá vamos, a limpiar las piletas de lona para que el agua se mantenga también lo más limpia posible durante toda la temporada y tener que cambiarla lo menos posible o con menos frecuencia. Lo primero que es, por ejemplo, sacar el taponcito y dejar que se derrame el agua, pregunto. Exacto, sí. Si ustedes dejaron todo el verano, todo el invierno, perdón, la pileta llena, bueno, hay que sacar el tapón, poner una manguerita que vaya hasta el lugar donde vaya a estar el desagote y dejar ahí que vaya drenando. Una cosa que hay que hacer. Puede haber sapos y renacuajo. Puede haber mucho renacuajo. ¿Se ve el tapón ahí? Pida, seguro que hay. El tapón está en la otra punta. Sí, igual los globitos no van a pasar por ahí. No van a pasar, pero una cosa es dejar correr el agua. Y luego, ¿vieron cuando queda ese poquitito de agua ahí al final? Sí. Nada de levantar la pileta. Ah, ¿porque se puede romper? Porque se puede romper. Lo que tenemos que hacer es como levantar de acá e ir... Que se venga todo el agua para acá, vendría. Y acá uno pone el balde. Y ahí vamos tirando o hacer que llegue hasta el desagote, pero hacer que ese poquito de agua, viste, que ya no drena, llegue hasta el final. Guarda con la babosa ahí abajo también, no hay que trabajar con guantes. No, no, en serio, no, no. Hay que ponerse guantes, me lo voy a poner, de hecho. Guantes y pará, te voy a decir una cosa. O sea, si le entras a la pileta después de haberla vaciado, el verdín te puede acercar. Ojo, porque puede haber un accidente doméstico ahí, ¿eh? Sí, es verdad. Te das una patinada. No, ¿qué tenés que hacer? ¿Botas? Guantes y botas. Miren que acá también las tenemos. Ponernos botas porque también vamos a usar seguramente productos que por ahí dañan la piel. Entonces, a veces viste que nos metemos a limpiar la pile en shorts, en patas, y no está bueno que nuestra pile esté en contacto con eso. Así que las botas, que las tenemos por acá también. Esos son los de Capitán América, ¿no? Los guantes. Esos son los guantes de Capitán América, así es. ¿Sí? Para protegerse a full de la pile. Muy bien, claro, claro. Bueno, la vaciamos. Sí, muy bien. Me meto a la pile. Sí, te metes. Me puse las botas, me puse los guantes, todo. Y lo que vamos a hacer es limpiar todo el interior con una escoba. Está bueno para no joderse la cintura y la espalda. Una escoba que sea firme, pero... Aparte la escoba o escobillón te va re bien ese verdín que queda acumulado. Claro, ayuda como cepillo. Claro. Cepillo, pero como extensible. Y lo que vamos a usar es jabón blanco o algún jabón neutro, ¿sí? Mirá. Y como, para, para, para. Vos lo rajeteaste con eso, lo barriste. Y el jabón blanco, ¿qué vamos a usar? Preparas una dilución de jabón blanco. Lo podés rayar, por ejemplo, y diluir en agua. En agua. O un detergente neutro, lo más neutro posible, y agua. Y con eso le damos. Ah, perfecto. A todo el interior. Lo levantas. Y al exterior de la pileta también. Muy bien. Frotamos, frotamos y enjuagamos, ¿ok? Puede ser que nos haya quedado algún hongo, algún moho y demás. Entonces, para eso vamos a preparar la dilución de lavandina. Esto lo enjuagamos muy bien, ¿no? El jabón primero. Enjuagamos muy bien. Recuerden que la lavandina, nunca hay que mezclarla con otros productos. Nunca. Así que tiene que estar esto muy bien enjuagado. Tenemos que tener los guantes, las botas. Y vamos a limpiar lo mismo, con lavandina diluida en agua, siguiendo las indicaciones del rótulo, todo el moho que podría haber quedado. Perfecto. Si quedó sarro, por ejemplo, ahí entra en juego nuestro gran amigo, el vinagre de alcohol. Si tenemos alguna mancha de sarro o de cal que haya quedado. El vinagre ablanda eso. Exactamente. Eso lo desprende todo, le damos bien y enjuagamos. Recuerden, detergente o jabón neutro, enjuagamos. Lavandina, enjuagamos y se hizo arrovinagre. Nunca estas cosas mezcladas y combinadas. No porque emana algún gas tóxico y ahí después. Y ahí no vamos a llegar a disfrutar la pilla porque vamos a quedar acá planchados con los sapos. Y guantes y algo en los pies. Y algo en los pies. Algo de goma como unas notas. No entras nunca en contacto con la lavandina. Que te puede quemar la piel. Perfecto. Limpiamos por dentro o por fuera. Limpiamos bien los caños. Si esto lo hiciésemos al final del verano, será el momento de guardarla. La dejamos secar dos o tres días al sol. La plegamos como venía de fábrica y la guardamos. Esto leí hoy cuando estaba investigando algunos datos. La marca de estas piletas, la más conocida. Dice que no hay que usar, como se usa comúnmente, ni talco, ni maicena, ni harina. Para guardarla. Para guardarla porque la puede arruinar a la pileta. Así que lo que tiene que estar es muy, muy, muy seca. Muy buen dato. Dos o tres días al sol y guardarla así. Bien sequita. Se quita. Y aparte te permite desplegarla. Se desarma los caños, se sacan. Fácil. Es fácil. Hay que armarse de paciencia, uno, porque, viste... Y seguir las instrucciones de lo que venga en la caja y seguir esas instrucciones. Es importante guardarla, ¿eh? Y guardarla... O sea, le podemos hacer el desafío que nos enseñar. ¿A guardarla? A guardar la pileta. La pileta. No, te ves, te ves, lleva un tiempito, te digo, ¿no? Como una carpa, más o menos. Sí, 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 pero bueno. ¿Armarla llevó mucho tiempo? Y acá, te voy a ser sincero, la armó Diego. ¿Dieguito, llevó mucho tiempo armarla? ¿Dieguito y chiquito? Y Nico. Sí, lleva una hora, lleva. Una hora, lleva. Una hora, sí. Exactamente. Ah, gracias al Jardín Piluso que nos prestó la pila. ¡Qué divino! Bueno, los chiquitos estaban ahí esperando la pileta hoy. El Jardín Piluso es el jardín de la TV pública. ¡Qué divino! Les mandamos un besito, nos encanta verlos a la mañana, como las mamás y los papás los llevan a los bebitos, caminando muy ilusionados, porque la pasan bárbaro. La pasan re bien. Así que gracias, ahora se la devolvemos en un ratito, se la mandamos limpita y armada. Se la mandamos limpita y se la vamos a llenar también. Exactamente. ¿Tenemos la pila limpia? Sí. Ahora, bueno, esto tenemos que armarla, siguiendo las indicaciones. Y una cosa muy importante a tener en cuenta es que el piso tiene que estar nivelado y libre, obviamente, de objetos punzantes, objetos cortantes que puedan pinchar. Dañarla, claro. Para eso está bueno también poner abajo alguna o alguna goma espuma. Ah, esa está buena. O alguna plancha de telgopor o alguna, sí, goma espuma, yo lo dije, o esto que es como goma eva. Y por protección también de que no te golpees y alguno se tira medio mal, eso también está bueno. Está bueno también porque es cortigua abajo. Así que armemos la pileta abajo de alguna de estas superficies, ¿sí? Y ahí llenamos. Ya ponemos la manguera, llenamos la pileta y ahora tenemos la difícil misión de que el agua quede así de cristalina todo el verano como está nuestra piel. Para eso, una de las cosas que tenemos que hacer es lo que es poner el cloro en el agua. Sí. Acá tenemos nosotros nuestro bidón de cloro. Sí. Poquito, ¿no? Cloro. Esto lo que te iba a decir es, según el cloro que ustedes compren, leen el rótulo y según los litros de agua que ustedes tengan, van a hacer el cálculo y van a ver cada cuánto hay que reponerlo y qué cantidad. Pero siguiendo las indicaciones siempre del rótulo y según la capacidad de su pileta. No se manden a tirar a ojo porque eso es tóxico y va a ser contraproductivo. Ni a ojo y te tiro otro tip muy importante. El cloro hay que ponerlo de noche porque el sol le quita lo desactiva. Exactamente. Hay que ponerlo de noche y ya cuando no te vas a meter al agua para que haga efecto y decante su círculo. Exacto, Gabi. Muy importante, ¿eh? Así que nada, eso, seguir en el caso del cloro. Las indicaciones, también si es una pileta por ahí un poco más grande, podemos tener la boya con la pastilla. Sí, que va. Pero nada mejor que el cloro líquido. Totalmente. Lo mejor de todo y podés revolverla un poquitito con el que limpias. Y acá tenemos, por ejemplo, este para sacar los bichos, las hojas, todos los días sacamos todo y lo que podemos hacer es por la noche también cubrirla con alguna lona o un cubre pileta para que no caiga polvo, no caiga tierra, no caiga suciedad. Exacto. Poponeta de pájaros. Poponeta de pájaros. Y muy importante también cuidar nuestra propia higiene a la hora de entrar a la pileta. Obvio, claro. Estar limpios. Yo cuando teníamos la piletita en casa, teníamos una palanganita. La palanganita o el balde para limpiarse los pies antes de meterse. Yo hoy me hice el chapuzón sin lavarme los pies antes, ahora que pienso. Pero igual... Muy sucio lo mío. No, no, porque es virtual. Todo esto lo estamos haciendo para que la gente lo aprenda. Y esto, digamos, el agua de esta pileta que lleva bastantes litros, ¿no? Sí, no sé cuántos litros llevará esta, pero sí, varios. ¿Hay que cambiarla o con el cloro se la banca? Si la mantenemos con el cloro y con estos cuidados, la vamos a tener que cambiar lo menos posible. Y puede llegar a durar todo el verano si la mantenemos. Pero hay que hacer este trabajo, ¿no? El cloro, limpiar, cuidar nuestra higiene. Si vemos que por ahí el fondo está sucio, también por ahí podemos limpiar el fondo. Lo mismo si se va generando alguna manchita o luego con el cepillito, podemos ir manteniendo limpia. Pero bueno, hay que hacer este trabajo. Si uno la deja estancada al agua, hay que ocupar. Si la abandonas, se te pudre enseguida. Y muy importante este dato que decías, que cuando hay que guardarla, no talco, no maicena. No talco, no maicena, porque la arruina la superficie. Lo mismo lo que les decía, lo de la lavandina, usar la lavandina y demás, también va a arruinar o va a ir deteriorando la superficie. Así que si uno la va manteniendo limpia y no tiene que llegar a usar cosas por ahí tan abrasivas, mucho mejor para mantener la superficie. Y si uno la guarda limpia, sequita, impecable, al verano que viene la sacás lista para usar, imagino. Sí, lista para rato. Pero recién arranca la temporada, ahora pensemos en que hay que armarla, hay que mantenerla limpia. Y te digo otro tipo, buenísimo, le destapás un poquitito el corchito que tiene o el pegocito, le sacas un poco de agua y le pones un poquitito de agua. Para no vaciarla todo. Eso también ayuda a... La renovas de a poquito. De a poquito. Y entonces no tenés que cambiar todo el agua, que también es ecológico. También, exactamente. Hay que cuidar el agua, es muy importante. Y lo que también es importante es cuando llenemos la pile, no llenarla hasta arriba. Por lo menos hay que dejar unos 10 centímetros, sobre todo para que los caños no se venzan y se nos abra. Muy bien. Así que no la llenen hasta el tope, dejen unos 10 centímetros. Y a los chiquitos decirle que hay que ir al baño, hacer pipí. Sí. O a un árbol. A los chiquitos y a los grandes también. Sí, bueno, bueno. Si un grande se pisa acá. A los chiquitos y a los no tan chiquitos. No, no, pero es verdad, ¿eh? Porque si no hay... No me hagan pipí en la pileta. Si tenés invitados, ¿viste? Los chiquitos invitados, a ver, vamos todos a hacer pipí antes, ¿no? Decían que había un... Está buena esa. No, en serio. Decían que había un líquido, no sé si es un mito. Una verdad que vos ponías un líquido en la pileta. Nunca supe si es verdad o no. No se convertía del color de... Visto, yo creo que da verso para que no... Para que no hagas pipí. En los clubes, sobre todo, que son 500 en una pileta. Por las dudas ponemos un cartel que dice que sucede. Sí, acá no hay que decirle, es una buena manera, es verdad. Así nadie lo hace. Sí, sí, sí. Sante la duda de si no... Guarda, chicos, que es... Aguantás ahí el chorrito. Claro, hay una cámara que lo ve todo. Lo vemos todo. Y te digo otra cosa. Una vez con mi hermano Guillermo nos tiramos en una que teníamos de grande, lona a lona esas. Era una lona que era tremendamente gruesa y nos tiramos desde acá del borde y eso se hizo pelota a una punta. Guarda con... Y ahí se rompió la... Ahí perdimos la pileta. Definitivamente. Guarda con el tirase porque no aguanta. No, es verdad. No te frena. Te explota la costura. Claro, exacto. Si no es muy buena, reventa. No, no es que no sea muy buena, que si te la reventás. Claro, por la fuerza del chacuzón. No es pileta de natación. Tenemos un momento, es una pileta de lona, es de caño. Nosotros nos parábamos en esto y también nos tirábamos de bomba. Así nos duraban las piletas. Puede ser muy romántico también. Pudémosla un poco. Sí, puede ser muy romántico. Un bañito de noche con tu chica. Un día de verano, sí. Con la temperatura... Noches de verano de 27 grados, 28 grados. ¿No? La pila, sí, sí, no. Pero lo lindo de esto es que podés tomar algo fresco. Tomás algo ahí estando en la pila. Una mesita de julio. Qué lindo. Un jacuzzi low cost, podríamos decir. Excelente. Amo, nos encanta, ¿eh? Buenísimo todo. Ya tenemos pileta para el verano. Ya tenemos la pila. Tenemos la pila preparada. Vamos a acabar planeando en mañanas públicas. ¿Te quedás con nosotros porque se viene el laboratorio? Parece que hoy sí, ¿eh? ¿Se viene? Vamos con todo, ¿eh? Acá estamos preparados. Es siempre una incógnita. El laboratorio, digamos. Y se lo llevan ahora, Adito, se lo llevan a los chicos de Piluso, que ya los chicos van para allá limpita, ¿eh? Ahí va. Se va la pila para allá. Vamos con Laura, ahora sí.